Bienvenidos, estamos con Fray Nelson Medina que está cumpliendo 25 años de sacerdosis. Felicitaciones, Fray. Gracias. Sabemos que Fray Nelson estudió física pura en la Universidad Nacional de Colombia. También estudió licenciatura en filosofía y ciencias religiosas en la Universidad de Santo Tomás. Una maestría en teología en la Javeriana y una teología fundamental en el Midtown Institute de Dublin. Bueno Fray, bogotano, nacido el 13 de mayo de 1965, de familia de la costa, ¿cómo estás en este día? Creo que el sentimiento más fuerte es de agradecimiento, sobre todo gratitud a Dios, gratitud a mi comunidad religiosa y a tantas personas que con su amistad y con su oración me han ayudado en estos años. Porque uno no se hace solo y uno no sigue un camino de estos en soledad. Es la presencia del Señor y la de la comunidad la que lo sostiene a uno. Claro que sí. Bueno, y muchos de nosotros tenemos algunas dudas que queremos hacerte hoy por tu aniversario. Muy bien. Bueno, ¿cuál ha sido la renuncia más difícil que has tenido que hacer en tu vida de ser dotado? Bueno, cuando yo ingresé a la comunidad, estaba estudiando física como tú lo recordabas y puede decirse que había un futuro profesional bastante promisorio. Bueno, esa parte costó trabajo, voy a ser sincero, esa parte costó trabajo. Era tanto el amor que yo le tenía a mis estudios, que en esa época, por ejemplo, yo no pensaba en familia. Me identificaba mucho con aquellos grandes científicos como Isaac Newton, que no tuvieron familia y que se dedicaron por completo a su ciencia. Esto para decir que la parte de familia, siendo tan importante, no era la más importante. Puede decirse que yo había llegado casi a un punto de idolatría con mis estudios y esa parte me costó bastante. O sea, ¿que alguna vez tuviste novia en ese momento? No, tuve muy buenas amigas y gracias a Dios he contado con muy buenas amistades femeninas. Pero fue una cosa, yo diría, muy natural. Precisamente en la misma Universidad Nacional había una joven que me llamaba bastante la atención y fue ella misma, pues con las observadoras que son las mujeres, fue ella misma la que se dio cuenta que realmente mi camino no iba por ese lado. De manera que una relación propiamente de noviazgo es una experiencia que no tuve en ese momento y que en cambio sí he podido gozar, gracias a Dios, de la amistad y de la confianza de muchas personas de sexo femenino. ¿Y cómo hubiera sido una novia perfecta o ideal para Fray? Es difícil saberlo porque yo me acuerdo una conversación que tuvimos con uno de mis hermanos y él hablaba mucho de sus sueños y en sus sueños aparecía cómo tenía que ser la esposa, qué clase de hogar quería. Y cuando él terminó de hacer como toda su descripción, pues me preguntó, ¿no? ¿Y tú cómo te imaginas las cosas? Y realmente yo estaba en blanco porque no es algo que yo haya sentido, no es algo que yo haya pensado. A mí me parece que Dios es sabio en el camino que le va mostrando a cada persona y por eso pienso que como se han dado las cosas ha sido lo mejor. Algunos dicen de una manera chistosa que no hubiera habido mujer que se aguantara la manera de ser o el tipo de vida y en ese sentido, pues, yo digo, solo Dios lo sabe. En lo que yo me conozco a mí mismo, creo que no era el tipo de relación en el que yo hubiera podido ser realmente feliz y con lo que eso implica de respeto y de cercanía a una mujer. Creo que no era ese mi camino. Bueno, y como sacerdote, Fray ha tenido muchos viajes. ¿Cuál de todos estos viajes le ha gustado más? Si se habla de gusto en términos, digamos, puramente humanos, creo que una de las experiencias más hermosas sucedió en Corea, en Corea del Sur, en Seúl, al encontrarme con una comunidad de religiosas, hermanas dominicas de la presentación, que están trabajando, haciendo misión en ese país y digamos que el conjunto de lo exótico que indudablemente tiene el mundo asiático y todo lo que sucedió allí, lo que se conversó, es algo que me ha marcado mucho porque, repito, no son cosas que uno tiene con frecuencia. Desde el punto de vista más pastoral, más de la fe, yo podría decir que lo que más me ha impactado siempre son los encuentros con las personas más pobres y más necesitadas, especialmente cuando se trata de encuentros eucarísticos. Yo solo lo puedo describir de esta manera. Uno siente como que Jesucristo es para ellos y ellos ponen toda su confianza en Él. Una vez le decía a alguien, como cuando uno mira a una pareja de novios o de esposos y uno siente que fueron hechos el uno para el otro por lo bien que se entienden, por el cariño, el respeto, la alegría que tienen, eso es lo que yo he visto muchas veces entre Cristo y los más sencillos y los más pobres, especialmente en situaciones de inmigración o de refugiados. Lugares como California en los que muy pero muy humildes inmigrantes mexicanos le depositan y le entregan todo su amor a Jesucristo porque saben que Él es toda su esperanza y Cristo les responde de la misma manera. De modo que ser sacerdote y poder estar en esas corrientes de amor tan bellas es algo que para mí resulta casi difícil de poner en palabras. Y Fray, ¿por qué sacerdote dominico? Yo conocí los dominicos desde mi temprana infancia es decir, desde 1972 en segundo año de primaria entré al Colegio Santo Tomás de Aquino de los Dominicos pero creo que el llamado se concretó después a través de un rodeo, podríamos decir, que fueron los grupos de oración los grupos de oración de la renovación carismática encendieron en mí el amor por la predicación y ese amor fue el que me devolvió con ojos nuevos a la comunidad dominicana que precisamente tiene como nombre oficial orden de predicadores o sea que la predicación es la razón. Claro, ¿y Fray con quién se confiesa? Bueno, como todo sacerdote también yo necesito el sacramento de la confesión casi siempre ese sacramento lo vivo aquí mismo en mi convento esta grabación pues la estamos haciendo en mi convento de Santo Domingo muchas gracias por venir hasta acá y la verdad es que aquí hay buen número de sacerdotes somos en total como unos 15 entonces no es difícil pedirle el favor a un hermano sobre todo aquellos hermanos que son mayores que tienen una experiencia de vida y que muchas veces con sus consejos y con su manera de ser han sido alimento y han sido guía para mí o sea que casi siempre es aquí mismo en el convento. Fray, sinceramente, ¿cuántas veces ora el día? Nosotros tenemos unas horas establecidas que son las propias de la liturgia de las horas y por motivo de los viajes a veces me resulta difícil compartir esa oración con otros hermanos dominicos porque estoy, por ejemplo, en misiones entonces yo me he acostumbrado a utilizar el celular y a tener un ritmo de oración en el que hay por lo menos unos 7 momentos empezando por laudes, la oración de la mañana luego tomo la lectura espiritual del oficio luego estoy haciendo el rosario el rosario de las semanas que es una práctica relativamente reciente pero la amo mucho porque nos mantiene muy cerca de la historia de la salvación las vísperas que son la oración de la tarde también hay una oración que compartimos en familia espiritual que es la oración de Santa Catalina y aunque es muy breve para mí es un momento muy bonito porque me pone en sintonía con lo que están viviendo pues mis hermanos de familia espiritual y luego la oración de completas eso da 6 oraciones al día pero siempre procuro que haya otro momento ya sea caminando o ya sea en una visita al Santísimo o sea como un momento de reflexión personal eso significa que propiamente momentos de oración suelen ser unos 7 durante el día eso es como lo normal hay veces que las circunstancias son muy complejas y no alcanza uno a hacer todo hay que ser sinceros otras veces dentro de la misma actividad misionera hay momentos prolongados por ejemplo con el Santísimo Sacramento en el momento o en otras situaciones que se yo cantos de alabanza o cosas parecidas pero lo normal son unas 7 veces al día ¿Y a Frey le gusta la música o casi no? Yo creo que más clasifico por el lado del silencio y eso no es de ahora y eso no es de religioso eso viene prácticamente desde que yo era adolescente y la razón es que soy muy atento estoy muy atento a la letra de las canciones y la letra de muchas canciones es decepcionante a veces porque es muy pobre o muy repetida hay ocasiones en que es vulgar, es obscena entonces no soy tanto de ese tipo de música que tenga letra y luego pues para mejor concentrarme en muchas cositas que tengo que hacer diariamente realmente la mejor compañía suele ser el silencio entonces soy más persona de silencio que de música esa es la verdad ¿Y de las preguntas que más nos hicieron fue si Frey sabía bailar? ¿Y qué tan buen bailarín es Frey? Yo creo que yo no he mejorado mis capacidades de baile desde la época de la juventud y mi madre ya fallecida que Dios la tenga en su gloria solía decir que yo tenía muy pero muy baja coordinación para el baile las palabras textuales que me da un poco vergüenza decirlas las palabras de ella fueron que tenía más juego de cintura una nevera o sea que eso no no habla mucho de capacidades de baile pero lo que sí tengo lo que sí tengo porque lo aprendí de mi fundador Santo Domingo es una gran capacidad y una gran alegría de expresar mi oración con todo mi ser no por agradarle a la gente sino más bien por orar con todo lo que yo soy en eso sí sí el Señor me ha me ha liberado bastante ¿Fray le tienes miedo a algo? Claro ¿Y a qué le tienes miedo? Claro como muchas personas en mi país y en otros países yo he sufrido violencia en la calle por ejemplo me han atracado es una experiencia absolutamente humillante aterrorizante devastadora he tenido accidentes de tráfico también a eso le tengo miedo no soy muy buen franciscano yo soy dominico los franciscanos son muy cercanos a la naturaleza yo no tanto entonces en un perro yo pienso más de qué tamaño es la mordida o si está vacunado y no tanto si es tierno o cosas parecidas yo no voy a decir que yo vivo en un mundo de terrores pero pero ciertamente si hay muchas cosas que me pueden causar temor como esto de la inseguridad en otro plano también en un sentido religioso yo siento temor de Dios me acuerdo siempre lo que dice el Señor Jesucristo que a cada uno se le pedirán cuentas según lo que Dios le haya dado y yo siento que mi comunidad religiosa me ha dado muchas oportunidades de formación y de trabajo y creo que yo tendré que darle cuentas a Dios de qué hice con lo que Él me dio eso creo que me infunde un sano temor en el sentido de qué es lo que debo hacer y cómo debo vivir personalmente creo que me falta mucho todavía por avanzar Fray hablando de esto de rendir cuentas ante Dios ¿has sentido cerca la muerte? sí sí he tenido cerca la muerte en varios sentidos primero porque varios parientes míos muchos comparativamente han fallecido de mis compañeros de colegio de los que acabamos la secundaria han muerto unos 12 o 13 que es un número considerable precisamente hace unas cuantas semanas tuvimos una Eucaristía pidiéndole a Dios por todos estos hermanos que han fallecido y pues realmente eso le impacta a uno pero también en términos de accidentes yo tuve un accidente muy grave de bicicleta cuando tenía unos 18 años iba rodando en carretera y no fue que un bus me estrellara a mí sino que yo estrellé a un bus porque literalmente fue que me golpeé contra este bus que iba entrando en la carretera sin la adecuada señalización lo cierto del caso es que el informe de los médicos es que faltaron milímetros o centésimas de segundo para lo que hubiera podido ser un accidente fatal antes de eso también fui atropellado por otro vehículo donde también realmente faltaron décimas de segundo para que hubiera sucedido algo que hubiera sido fatal cuando me atracaron aquí en la ciudad de Bogotá que esto es muy triste decirlo pues la gente siempre lo amenaza a uno y lo amenaza en términos de muerte de que usted puede ser usted puede acabar muerto si no hace caso o sea que la muerte si la siente uno cerca en esas circunstancias y bueno pienso que eso también le sirve a uno para examinarse ante Dios y para tener una actitud de gran solidaridad con las personas que viven experiencias parecidas ¿y le tiene miedo a la muerte? es difícil decirlo porque este tipo de experiencias llegan de un modo como tan inesperado que uno no tiene tiempo de asustarse en un accidente la verdad es que uno no tiene tiempo de asustarse quizás en el momento ese en que fui amenazado con el atraco pues uno si alcanza a pensar alguna vez que hubo una pequeña turbulencia o no tan pequeña turbulencia en un avión de eso que uno alcanza a pensar esto podría ser el final la sensación que ha venido a mi no ha sido tanto de miedo por mi sino más bien como de una gran tristeza por las personas que siento que tendrían un dolor muy grande pues especialmente de mi familia o sea que más que miedo lo que he sentido es como ese pesar de que le llegue esa tristeza a estas personas ¿no? de los sueños lo cual según me han dicho algunos doctores es una buena señal porque se supone que uno sueña todas las noches pero se supone que si uno no recuerda lo que ha soñado quiere decir que más bien ha dormido bien pero sueños que me hayan marcado mucho son sueños religiosos yo recuerdo sobre todo un sueño en el que aparecía la persona de nuestro señor Jesucristo y curiosamente no era niño ni era adulto era un Jesucristo joven que yo ubicaría en una edad de unos 17 18 años esa experiencia me marcó mucho porque la recibí como una invitación a servir a esta parte de la población a nuestros jóvenes y por eso pues lo habrás notado que con muchísima frecuencia estoy aludiendo a lo que viven los jóvenes y a los desafíos que tienen los jóvenes y a todo este tipo de realidad juvenil eso parte de ese sueño eso parte de esa experiencia algo que se hace mucho más constante no no gracias a Dios no porque también he visto en otras personas lo que les hace sufrir el ver que se les repite un sueño la gente se preocupa mucho siente estoy enfermo esto no lo he superado algo pasa conmigo gracias a Dios creo que esa no es mi situación hablando del sueño que tuvo que le hace alusión a los jóvenes ¿cómo puede mostrarle ese Dios a los jóvenes? ¿cómo puede mostrarle a Dios a los jóvenes y acercarlos un poco más a él? yo pienso que lo que más buscan los jóvenes es coherencia y autenticidad y si ellos lo ven a uno convencido y coherente aunque todos tenemos defectos por supuesto ese ya es un gran ese ya es un gran punto esa ya es una gran carta de presentación mi experiencia es que los jóvenes ni esperan ni necesitan que uno sea un espejo o una repetición de ellos ellos no esperan ni necesitan eso lo que necesitan es que lo que uno esté haciendo lo haga desde una convicción real con una carga de verdad que sea creíble y que eso finalmente marque una diferencia en la vida de otros y yo pienso que eso es lo que tiene Jesucristo exactamente es decir para mí Jesucristo es como el eternamente joven porque es el que continuamente está cautivando esos corazones que muchas veces están decepcionados de todo incluyendo muchos jóvenes que están decepcionados de muchas cosas de la iglesia pero a medida que se van encontrando con este Cristo en su autenticidad en su radicalidad eso les llama bastante la atención ¿Cuáles rutinas tienes tú antes de un viaje a una misión? ¿Horas? ¿Comes algo en especial? Bueno sobre esa pregunta se podrían decir muchas cosas por ejemplo como los viajes prácticamente son cada semana o cada dos semanas se puede decir que una práctica saludable es no desarmar completamente la maleta es decir hay cosas que uno conserva en la maleta y las mantiene como siempre listas ahí los famosos kit ¿no? el kit del viajero los instrumentos de grabación y muchas veces es más práctico tener cosas duplicadas entonces lo que uno utiliza cosas de uso personal en su habitación por ejemplo eso no tiene por qué estar pasando de un lado para otro sino es mejor tener cosas duplicadas eso es algo sencillo y práctico otro consejo es procurar respetar el sueño lo mejor posible no sé cómo sucederá en otras personas pero en mi caso el sueño es absolutamente vital para poder concentrarme para poder servir mejor entonces recuerdo mucho una vez que me invitaron a algún lugar y estaban felices los que me invitaron porque habían conseguido un pasaje baratísimo pero el pasaje baratísimo implicaba salir como a las 3 de la mañana y luego implicaba regresar como a media noche y resulta que cuando se está en un ritmo continuo eso no funciona hay que cuidar muchísimo el sueño otra cosa que es importante que quizás no la comparten todos los que viajan es que no siempre o mejor dicho lo digo más claro es mucho mejor no mezclar turismo porque el turismo agota mire usted que las personas que van a hacer sus viajes y sus recorridos llegan absolutamente exhaustos a la casa el turismo es agotador no solamente por el aspecto físico de recorrer distancias o de tener que aplazar comidas o cosas de esas sino también porque el turismo implica una serie de esfuerzos psicológicos y emocionales de convivencia de diálogo y todo eso pues va afectando el nivel de energía que uno tiene entonces tratando de no ser amargado yo prefiero de todas maneras que lo que es un servicio de predicación es un servicio de predicación y más bien tener amplio tiempo de soledad la soledad es clave para rehacerse uno para tener ideas pues un poco más claras y por consiguiente para poder servir mejor quizás sería interesante alguna vez recoger esas experiencias de viajero y escribirlas en alguna parte algo así como lo que he aprendido en mis viajes porque ya a estas alturas creo que he aprendido algunas cosas fray hablando de estas experiencias constantemente cuentas tu experiencia de vivir en Irlanda pero hay alguna experiencia que no hayas contado que te la hayas reservado o que simplemente se te haya pasado algo que nos quieras contar si hay algo que he contado tal vez si lo he contado pero muy pocas veces no es espectacular no es demasiado exótico pero si es algo que me marcó mucho yo vivía en una parroquia que atendía varios lugares entre otros una capilla donde se celebraba la Eucaristía o se celebra diariamente y después de salir de misa de esa capilla se acerca una señora que asistía ahí irlandesa por supuesto y me dice la misa que usted celebra está bien en inglés dicen no it's ok la misa que usted celebra está bien pero dígame padre usted conoce la verdadera misa lo que ella llamaba the all right mass conoce la verdadera misa esa experiencia eso solo me ha sucedido en Irlanda en ningún otro sitio y me impactó mucho porque muestra la división que muchas personas tienen en su corazón es decir para ellos los sacramentos dependen demasiado de si se celebra en latín o en inglés si se celebra mirando a la gente o de espaldas a la gente y yo lo que sentí en mi corazón es nos estamos perdiendo lo más importante de lo que es la vida de un sacerdote y lo más importante de nuestra fe por estar prendidos de esas cosas esa experiencia tal vez se puede tener en otra parte pero en mi caso me sucedió en Irlanda y la recuerdo como si hubiera pasado esta mañana fray el señor te ha quitado el gusto por lo dulce según nos has contado si me gusta no es que no me guste de todo pero realmente ha disminuido mucho bueno pero qué gusto señor no te ha quitado bueno no me ha quitado el gusto por dormir bien yo escucho por ejemplo que el Papa Pío XII dormía un promedio de cuatro horas cuatro horas y media cada día yo digo mejor me quedo como estoy sin que yo duerma demasiado en promedio yo estaré durmiendo unas seis horas y media cuando puedo unas siete horas tampoco es demasiado que yo duerma pero ese gusto por el descanso por un buen descanso es algo que realmente se necesita y necesito como se nota al ver mi figura necesito que Dios me siga ayudando en temas de nutrición y de alimentos ciertamente pero y hablando de la comida qué es lo que más te gusta de la comida como decir un plato que me guste particularmente o el probar cosas nuevas no soy de probar cosas nuevas entre otras cosas porque muy fácilmente con el asunto de los viajes a uno se le decimos en Colombia se le descuadra la digestión y eso no es bueno no es tanto lo de cosas nuevas pero en términos de comida yo creo que soy bastante entusiasta de una buena comida italiana me parece que es muy natural hecha pues con sus ingredientes propios es sabrosa y el ambiente mismo se presta mucho para para socializar o sea que yo creo que está dentro de lo dentro de lo favorito sí bueno y porque vestirse solamente de pantalón negro y camisa blanca tiene su aspecto práctico cuando yo empecé a ver que el fundador y director de Facebook Mark Zuckerberg utiliza prácticamente siempre el mismo uniforme y él da la misma razón que yo y es decir es un problema menos ahorra tiempo ahorra tiempo y tal vez hay algo más profundo ahí algo más profundo que tiene que ver con el hecho de que el hábito de mi comunidad es posiblemente el hábito más hermoso que tiene la iglesia católica esa es una opinión sin sesgo es una opinión completamente objetiva este es el hábito más bonito que tiene la iglesia pero pero eso no significa que en todas las circunstancias en todos los climas en todas las misiones sea igualmente práctico y esta es una realidad yo sé que este es un tema discutido yo sé que hay personas que quisieron verlo como siempre con su santo hábito en todas partes eso lo respeto yo creo que en algún momento mucho más adelante comunidades como la mía tendrán que seguir el camino de algunas comunidades femeninas que tienen más de un tipo de hábito así por ejemplo en Perú con los de una comunidad de religiosas que tiene un hábito para invierno y otro hábito para verano y son bastante diferentes bueno el diseño se parece mucho pero en colores y en telas y todo son bastante diferentes tanto que si uno ve a una con su ropa de invierno y a otra con la ropa de verano cree que son dos comunidades distintas yo creo que en algún momento la iglesia tendrá que ir tomando decisiones de esas y yo pienso que cuando la orden dominicana que por cierto acaba de cumplir 800 años cuando la orden dominicana vaya a tomar esas decisiones yo creo que buscará algo como pantalón negro y camisa blanca se está preparando entonces yo creo que no lo verán mis ojos pero la opción irá por ahí porque esos son los colores propios de mi comunidad claro bueno fray una fecha memorable para usted la ordenación sacerdotal por supuesto pero todavía más que esa 21 de marzo del 92 fue todavía más que esa cada año que pasa aprecio más y valoro más el día de mi bautismo 13 de junio de 1965 bueno y un libro que no usted da la biblia el diálogo de santa catalina de siena indudablemente me ha marcado demasiado una canción una canción bueno pero canción que religiosa no religiosa una canción que a usted le encanta que le llame la atención puede ser religiosa a mí me parece que la canción que más me ha marcado posiblemente sea esta que tantos conocemos la del pescador de hombres porque fue la canción que acompañó todo mi proceso vocacional si nos salimos del ámbito religioso yo creo que tenemos canciones muy bellas que celebran por ejemplo el amor humano y eso es muy lindo también recuerdo en mis años de adolescencia una canción muy linda un poco romántica que se llama eres tú es una canción muy bella muy bien dicha y muy inspiradora ese tipo de música se oye con gusto ¿qué tal spray para el vallenato? muy regular las letras sobre todo los vallenatos antiguos son muy buenas pero yo sé que me van a crucificar algunos de los entusiastas del vallenato después de que el tercer vallenato todo me empieza a sonar igual sé que eso es defecto mío pero esa es mi realidad por eso no soy bueno para oír muchos vallenatos ¿y sus papás se oían mucho cuando era pequeño? no de música costeña no yo creo que nosotros siempre fuimos más del tipo baladas baladas y un poco por el lado de mi papá música estilizada música clásica ¿un lugar favorito que tenga? si es en cuanto a los recuerdos yo tengo un vínculo muy particular con Villa de Leiva aquí en Colombia porque ese lugar ese lugar fue donde yo empecé todo mi camino ahí fue donde hice lo que se llama el prenoviciado y además no sé si esto será un poquito de vanidad o de orgullo resulta que de todos los dominicos que estamos hoy en Colombia el único grupo que hizo prenoviciado en Villa de Leiva fue mi grupo entonces para mí es como si fuera un lugar que me habla particularmente al corazón si pensamos distinto de mi proceso vocacional quizás es un lugar que me ha impactado muchísimo está en Estados Unidos un monasterio de monjes trapenses porque la admirable sencillez de esta gente en su forma de vida y en su arquitectura es algo con lo que yo conecto muy fácilmente Brian nos puede recomendar una película religiosa y no religiosa es difícil superar la pasión de Mel Gibson me parece a mí la gente la criticó dijeron que era una película demasiado sangrienta pero es que no es la película fue la pasión de nuestro señor la que fue muy sangrienta o sea que en cuanto a una película no religiosa yo tendría que decir dos una que trata de ser fiel a la realidad histórica me impactó y me pareció muy bien hecha Titanic no estoy diciendo algo que sea excepcional y luego hay muchas películas de ciencia ficción o de exploración llamémoslo así en la fantasía que son muy interesantes con la tristeza de que tiene demasiados elementos de la nueva era la película Avatar me parece que suscita muchísimos cuestionamientos interesantes y muchas reflexiones profundas todo eso dentro de un desempeño y una producción cinematográfica absolutamente excepcional y por último una obra de arte que le gustó demasiado hay varias y tienen que ver con dos esculturas soy de aquellos que se siente fascinado por aquella imagen del escultor francés de Rodin el pensador de Rodin ese me impacta mucho me impacta mucho porque conecta con algo mi manera de ser pero quizás y esto tampoco es ninguna cosa excepcional quizás la que más me impresiona pienso yo que es la pietá la pietá de Miguel Ángel especialmente el rostro de la Virgen es algo demasiado difícil de superar es demasiado demasiado completo el mensaje que une la serenidad la fe la alegría incluso la alegría en medio de un dolor tan profundo o sea que esa es una obra de arte total bueno Efraín muchísimas gracias por tomarse el tiempo de atendernos y felicitaciones de nuevo por su aniversario por su 25 años de sacerdote muchas gracias a ti que Dios te bendiga y que bendiga también a todos los amigos que puedan ver estas imágenes muchas gracias